hola a todos en este episodio vamos a instalar nuestra barrera de vapor les vamos a explicar por qué es importante y cómo lo hacemos así es que a trabajar y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y las barreras de vapor son prácticamente lo que empieza a diferenciar una casa de alto rendimiento en cuanto a que termalmente de confort a una casa normal y nosotros queremos que sea una casa de alta calidad. Pero bueno, hablemos un poquito de la física que sucede. Entonces, hablemos de condensación. La condensación es, por ejemplo, cuando tienen su vaso de agua en un restaurante que les llega el agua fría y están muy a gusto acá en la playa y tiene gotitas de agua. Esa agua que se le genera al vapor es condensación y esa agua viene del medio ambiente. El medio ambiente, el aire tiene agua naturalmente flotando en ella y cuando hay esa condensación en diferencias de temperatura se condensa y es cuando se convierte en agua. Y como sabrán, el agua es el enemigo número uno de todas las casas independientemente de que la casa sea de madera, de concreto, de lo que sea. No queremos nada de agua porque a futuro va a terminar dañando su estructura. Bueno, entonces, hablemos ahora sí de la barrera de vapor. La barrera de vapor lo que hace es que previene que las partículas de agua que hay en el aire entren a las cavidades de las paredes. Entonces, aquí donde vivimos en la zona 7, cuando hace mucho frío afuera, como menos 40 grados, previene que esta agua del medio ambiente se condense con la pared y luego termine dañando esa madera. Pero bueno, obviamente en las cavidades hay agua naturalmente, entonces cualquier agua que haya en la cavidad y ese tipo de cosas, la barrera de vapor esta de alta tecnología ayuda a que ese vapor salga, pero no entra. Es como una tubería de un solo camino y es prácticamente lo que estamos instalando ahorita para que sea de alto rendimiento y de alta comodidad. Siga tiene dos métodos adecuados para instalar la membrana a la estructura de madera. El primero es utilizar Twinet, que es una cinta adhesiva de doble lado de Siga y no tenemos duda de que es maravillosa. Lo que hace Twinet es, lo pones a lo largo de todo el madero y te va a hacer la instalación más sencilla porque puedes retirar la parte de arriba, ajustar tu membrana y luego seguir con la instalación, te queda todo derechito y muy bonito. Su único problema es que es un poco caro, entonces rápidamente se te puede subir la cuenta. El otro proceso que aprueba Siga es utilizar grapas. El problema con las grapas es que tienes la preocupación de que estás perforando tu barrera de vapor. Entonces nosotros hicimos un enfoque combinado con las grapas, pero estamos utilizando Big Stretch. Estamos poniendo una capa de Big Stretch todo a lo largo de la madera y esto nos permite, nos da unos cuantos beneficios. El primero es cuando pones la grapa, pues se va a sellar automáticamente porque estás poniendo una barrera de sellador atrás. Si a futuro llegas a tener una perforación aquí, también va a ayudar a sellarla. Y otra cosa que nos gustó bastante es que cuando lo pones, es bastante flexible. Si tienes que ajustar tu membrana, tienes esa posibilidad de hacerlo. Ya una vez que cura Big Stretch, se convierte en una especie de pegamento, como pueden ver aquí. O sea, si lo jalo fuerte, pues se desprende, pero hace una buena función. Y también nos está aislando las bahías individualmente, que es otro beneficio. Y bueno, cabe mencionar que como Big Stretch es a base de agua, como pueden ver, la barrera de vapor te permite que pase el agua de la cavidad hacia el interior. Así es que su proceso de curado sigue funcionando. Y además es más barato. Les quiero enseñar un par de trucos que aprendí de un cuate de la internet que se llama Kyle. Y de hecho deberían ir a checar su canal porque está en crecimiento, hace buen contenido y realmente necesita toda la ayuda que pueda obtener. Así es que vayan a checar su canal, se llama RR Builders y es muy bueno. Y bueno, hablando de los trucos que le aprendí son, el primero es cómo cortar el Marex sin que te dé guerra. Entonces lo que hace es que le deja un pedacito arriba sin cortar y de ahí ya hace su corte completo. Eso es un fabuloso truco ya que te permite hacer el corte perfectamente bien derecho. El segundo truco que le aprendimos fue cómo instalar la membrana. Él termina poniendo el láser al nivel que debe ir la membrana y eso hace que te vayas perfectamente bien derechito pero también utilizas tu material perfectamente ya que es un poco costoso y no quieres equivocarte en eso. Así es que vamos a instalar la membrana. Hablemos de cómo detallamos las penetraciones en la barrera del vapor. Empecemos con los enchufes eléctricos. Lo primero que hacemos es aplicar una capa de Big Stretch todo alrededor y esto es para hacer que el espacio entre el enchufe y la barrera de vapor sea lo más pequeño posible. Y luego, como nos gusta exagerar un poco, cubrimos todo con rizal. Y ahora detallemos las penetraciones de los cables. Lo primero que notarán aquí es que tenemos un parche. Y esto es porque cuando hacemos la instalación principal de SIGA nos permitimos hacer los hoyos un poquito más grandes solo para hacernos la vida más fácil. Después detallamos esos hoyos lo mejor que se puede. Pero encima de eso vamos a poner este parche. Y lo que este parche hace es que tiene las 4 pulgadas de empalme recomendadas por SIGA. Y los hoyos para este parche van a ser lo más pequeños posibles. También debemos mencionar, se podrán ver que es una penetración por cada cable. Y de ahí para detallarlos, a mí me gusta usar este método. Es simplemente un cuadro con un corte en la esquina. Y lo ponemos así y se hace el hoyo lo más pequeño posible. Y después continúa el proceso con la recomendación de SIGA que es poner pedacitos más o menos de una pulgada de gancho. Y se ponen así y se hace como un sándwich con el cable en medio. Y el último tipo de penetración que tenemos es el de las tuberías. Como aquella tubería que es para nuestros paneles solares. Como podrán ver ya lo detallé lo mejor que pude ahí arriba. Y el siguiente paso va a ser instalar el parche. El parche va a tener las 4 pulgadas que mencionamos de empalme. Y lo que hay que hacer es cortar la tubería lo más cercano al tamaño posible. Si se llegan a pasar de cualquier manera el espacio no debe exceder de media pulgada. Y eso es por las recomendaciones de SIGA. Y una vez que esté ahí arriba, imaginen que esta es la tubería, vamos a poner pedacitos de rizán empalmándose uno con otro hasta que todo quede perfectamente cubierto. Pues lo logramos, terminamos de instalar nuestra barrera de vapor y veamos algunas de las lecciones aprendidas. Primero empecemos con los enchufes eléctricos. Aquí usamos nuestro enfoque un tanto exagerado de poner primero el sellador Big Stretch y luego la cinta de rizán. Pero estamos casi seguros de que hay una mejor forma de hacerlo. Si la conocen, por favor comenten para que podamos aprender de ustedes. También estamos conscientes que al final de las cajitas tenemos unos hoyos por donde entran los cables y se quedaron descubiertos. En este caso no es el fin del mundo, es el shed, es una bodeguita. Pero para la casa queremos mejorarlo. Por lo menos les vamos a ponerte ahí para atrás a menos de que nos den una mejor idea. De ahí movámonos al techo. Si tienen lámparas, bocinas, CRVs, cualquier otra cosa que vaya en el techo, vale la pena hacer estas cajitas para tener un mejor sello contra el vapor. Este fue el tip que nos dio nuestro amigo Aaron de Miller's Construction y pues nos está funcionando de maravilla. Y finalmente otro tip. En nuestro caso primero instalamos todo el Rockwood y luego venimos y cubrimos con Myrex. Pero es porque pensábamos que era muy frágil, pero Myrex es bien resistente. Así es que la recomendación es mientras vayan poniendo el Rockwood, vayan cubriendo con Myrex porque el Rockwood es magnífico, pero cuando lo instalas suelta mucho polvito y te lastima un poco la garganta. Si ponen la barrera de vapor inmediatamente van a sentir la mejoría. Y pues bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora. En nuestro siguiente episodio vamos a instalar Medite. Así es que si quieren saber qué es, no se olviden de ver nuestro siguiente episodio. Por ahora pues esto es todo. Si les gustó, consideren darnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal y los vemos en el próximo. Gracias, hasta luego. Bye.